La dirigencia estatal del PRD anunció que impulsará una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, a efecto de que se modifique la fórmula de asignación presupostal, que mantiene a los ayuntamientos subyugados a la gestión permanente de recursos, de los que solo 30% se destina a obras, programas y acciones de gobierno. En rueda de prensa, el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña, comentó que actualmente los municipios destinan entre el 60 y el 70% de su presupuesto anual a gasto corriente, es decir, a pago de sueldos, servicios personales, así como insumos inmateriales. Por lo tanto, solo entre el 30 y 40% del recurso se puede destinar para acciones, programas y obra pública, lo que deja a muchos municipios y a sus habitantes en la marginación. Por eso como partido le pidiremos a nuestros legisladores federales que revisen y propongan una reforma necesaria a la ley de coordinación fiscal, que en gran parte, mucha de ella ya es obsoleta. Esto con la finalidad de que se modifique la fórmula de asignación de recursos públicos a la federación, a los estados y a los municipios, para que sean estos últimos los que accedan a más recursos de acuerdo a las necesidades que se viven. Es necesario destacar que los municipios destinan entre el 60 y el 70% de su presupuesto anual a gasto corriente, es decir, al pago de sueldos, servicios personales, así como insumos y materiales. Por lo que solo entre el 30 y el 40% del recurso se puede destinar para acciones, programas y obra pública, lo que deja a muchos municipios y a sus habitantes en la marginación. Con esto, lo que queremos lograr es que los alcaldes dejen de depender tanto de la gestión y pongan mayor atención a la función para la que fueron electos, que es la de gobernar. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Dalia Villegas, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Haciendo Haciendo B Haciendo ¡Gracias!